Bueno, pues muy buenos días, como siempre muy agradecido con todas y todos ustedes por acompañarnos en esta, pues ya rutinaria rueda de prensa de todos los, de una vez al mes. El día de hoy les quiero platicar de la iniciativa que presentamos hace aproximadamente 15 días del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, referente a la deuda en estados y municipios. Esto nos lleva, pues, a un, primero que nada, a un análisis profundo de cómo está la ley y qué es lo que está sucediendo en los estados, entre ellos nuestro estado de Campeche. La deuda de estados y municipios en los últimos años, particularmente del 2006 al 2011, se incrementó en más de un 154%, pero eso no es lo más grave. El 50% de la deuda del país se concentra en tan solo cinco estados. Y hay estados en los cuales los porcentajes de deuda, pues, han incrementado de manera desmedida. De hecho, pues, bueno, tenemos el caso muy sonado de Coahuila, en los cuales, pues, la deuda no solamente creció en tan solo dos años a poco más de 36 mil millones de pesos. Una deuda que recibe un gobierno entrante en poco menos de 3 mil millones y a lo largo de una administración, y en tan solo dos años, se incrementa más de 24 mil millones de pesos para llegar a 36 mil millones de pesos. Un incremento del 8 mil 500%. Es algo, pues, no solamente desmedido, es algo que no podemos permitir los mexicanos. Hoy los coahuilenses están padeciendo esos temas y, pues, nos parece no solamente ilógico, sino muy injusto que gobiernos actuales se estén gastando, estén utilizando dinero futuro y dejando sin posibilidades de tomar acciones y de hacer obra pública y de tomar políticas públicas a gobiernos subsecuentes. ¿Por qué? Porque están ganando y gastando dinero en el futuro, contrayendo deuda. También tenemos el caso de Campeche. El caso de Campeche, que es un estado que por muchos años nos manejaron, pues, 0% de endeudamiento y 0 deudas. Pues, en los últimos tres años se ha incrementado más de 1.788%. Un estado que recibió la administración actual con supuestamente cero deuda, pues, hoy tiene más de mil millones de pesos de deuda. Entonces, aquí quiero partir también de un principio muy importante. Las deudas no necesariamente son malas. Así como tampoco es necesariamente bueno el hecho de que un estado tenga cero deuda, porque, pues, sería muy difícil pensar que vas a tener un estado con cero por ciento de endeudamiento, pero con, pues, muchísimas necesidades y con muchas situaciones por atender. Entonces, aquí esta iniciativa que presentamos los senadores del Partido de Acción Nacional es para precisamente regular la deuda, empezando por cuestiones muy básicas, como es definir qué es deuda. Porque se tienen conceptos de deudas muy diferentes, no solamente entre estados, a veces, entre mismos municipios. Hay municipios o estados que solamente consideran deuda la deuda con bancos y no consideran esa deuda con proveedores que muchos estados y municipios utilizan a los proveedores precisamente para pagar o para financiarse las operaciones que están teniendo. De hecho, por ello también es porque les sale normalmente más caro comprar a los gobiernos y a los ayuntamientos, más caro de comprarle a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque, pues, precisamente por los enormes plazos de financiamiento que agarran, todos los proveedores se protegen vendiéndoles a precios mayores. Entonces, es momento de regular todo esto y es por ello que presentamos esta iniciativa en la cual lo que vamos a hacer es poner las bases para fijar quiénes se pueden endeudar y quiénes no. Y bajo qué concepto. Si bien aquí en el Estado tenemos una ley de deuda, esta ley de deuda solamente contempla el hecho de que te puedas endeudar hasta un 10 por ciento de tu presupuesto de egresos. Pero no te dice para qué. Hay estados que han contenido deuda hasta para pagar la operación, el gasto corriente. La deuda debe de ser para inversión productiva física, en la cual se vea retribuido del mismo Estado, o se vea la retribución hacia los mismos ciudadanos, el concepto o los motivos para los cuales se están endeudando. Es muy importante aquí también señalar que los casos de irresponsabilidad que hemos tenido, como en el caso de Coahuila, que es uno muy claro, no necesariamente es el caso de Campeche, pero que sí tenemos que poner bases claras para que cada ayuntamiento y cada gobierno del Estado contraiga deuda, no solamente bajo sus capacidades reales de pago, sino bajo los motivos reales para los cuales se están endeudando. Que sean motivos válidos, que sean motivos que definitivamente vayan a beneficiar a la población y no solamente para precisamente, como les comentaba, financiar su gasto corriente. Esta iniciativa no pretende tampoco restar la autonomía a los Estados. Los Estados son libres y soberanos y esta iniciativa tendrá que, una vez aprobada por las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, tendrá que ser aprobada por los gobiernos, por las cámaras estatales o los congresos estatales, quienes seguirán teniendo la facultad y la potestad de autorizar o no la deuda. Pero lo que queremos dejar claro nosotros es que en caso de que se incumple esta ley, pues lógicamente una cámara alta, en este caso los representantes de los Estados ante la Federación, que es el Senado de la República, pues podríamos en un momento dado observar o vetar el hecho de que quienes se salgan de estos parámetros pues no puedan estar en posición de endeudarse. En términos generales, esta es una iniciativa que, a la par con la nueva ley ya de contabilidad gubernamental,